Sordo, buenos días. Simplemente si pudiéramos hacerle una pregunta y estamos en directo... Podéis hacerla, pero no la voy a contestar. ...es por qué ustedes no han apoyado las manifestaciones del campo, del mundo agrario. ¿Por qué no las han apoyado? Dice usted que son empresarios, pero seguramente... ¿Qué hace? Perdón, seguramente... No me puse. Simplemente, seguramente hayan trabajado más en dos semanas que usted en toda su vida. Entonces, ¿por qué dice que son empresarios? Buenas. Gracias. Gracias.